Hola mi gente bacana, linda, preciosa, tu sabes, entrenando pilas de vainas nuevas junto a mi amigo de la Cinema Film. Ustedes saben, dime que hay huello, porque ellos tienen que saber que es lo que uno tiene para que ellos vean que uno está adelante, que uno está activo y está positivo y todo en vivo. Pero un chivo. Lo primero que tienen que saber es que estamos usando un micrófono que tiene de largo alcance, 10 pies. Ese micrófono que tenemos un negróide para nosotros filmar, cortometrajes, películas, movies y todo tipo de anuncios. Ay, para que ellos sepan que eso se llama boom, explotó. Y como se llama el forro que contó como tres milipinos. No, no, ese es el ratón, el gato, el gato. Para mí ese forro de llama y sonrillo, porque yo le veo pila de pelo. ¿Pero qué? ¿Cuánto pelo tiene? Una vaina bacana. Empieza, hermano. Cualquiera se lo cuenta a los pelos. Le vamos a contar los pelos que tiene. Mira, los pelos que tiene son como de gato. Ya lo contamos. Oye, ya ustedes saben, mi gente, estamos aquí con J.J. Negróide probando el audio de Like What Cancer. Cuando tiremos los videitos con los bailes, porque viene un video ahí con bailes de todo y todo en función. Mándale un saludo al cuarto. Mándale un saludo al cuarto. Oye, ya usted lo dice. Ya. Cuarto, se te quiere de gratis. Yo sé que cogiste una yola, una vaina. Lo ha sacado, pero ya estamos aquí. Ya. Ya. Ya.